El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios luminosos. Contemplamos los misterios luminosos del Santo Rosario hoy en el Día de Nuestra Señora de Fátima y vamos a leer primero las intenciones del Santo Rosario. Hoy tenemos una participación del Colegio Monseñor San Miguel, los niños de primaria, de la parte inicial, de preescolar 2 y 3, y de los niños de primer grado hasta sexto grado. Ellos también van a colocar sus intenciones y están invitados también a que puedan llamar para hacer el Santo Rosario. Cada uno de los misterios, esos cinco misterios que estamos contemplando hoy en los misterios luminosos. Y iniciamos también con esas intenciones. Las personas que han colocado también sus intenciones, también las vamos a colocar acá, hoy en este Santo Rosario, pidiéndole a Nuestra Madre Santísima y por eso también vamos a hacer una pequeña meditación de qué pasó en Fátima y le pedimos a las personas que también nos colaboren en el sentido de hacer el Santo Rosario. Recuerden que estamos en el mes de mayo, familia que reza unida, permanece unida. Y donde se reza el Rosario nos falta lo necesario. Entonces, iniciamos con las intenciones. Y aquí nos piden del Grupo C del Colegio Monseñor San Miguel, piden por la paz y sanación mundial de esta pandemia, por la salud de los enfermos y de los fieles difuntos, y por la salud de todos los enfermos del mundo entero, y por la salud de Monseñor Mario Molonta. Así es, también en este grupo piden por todas aquellas personas ausentes de Dios, en sus corazones, para que sea el su auxilio por los niños del mundo. Esto en el Grupo B, saludamos a todos estos niños. Hoy, un día muy especial, porque se venera a Nuestra Señora de Fátima. Saludamos a la colonia portuguesa en el Táchira, en cada parroquia, por la salud de todos los enfermos, en especial por aquellos que están padeciendo el virus del COVID-19, para que nuestro Padre Creador les dé pronta sanidad. Por la salud de todos los enfermos y los fieles difuntos. Esto en el Grupo B del Colegio Monseñor San Miguel, y aquellas personas que están escuchando, bueno, de alguna manera, únanse a nuestra intención allí en casita personal. Sí, colocamos también las intenciones, dirán las personas que nos escuchan, también ellos tienen sus intenciones, y nuestra hermana Dori va a ir reyendo también las intenciones de Radio Natividad, no solamente de estos niños del Colegio Monseñor San Miguel, sino que también de todas las personas que nos escuchan por Radio Natividad, vamos a escuchar las intenciones. Por el alma de Glenda, Luis Alberto, Ana Amanda, Rebeca Caminos, Elvira Casanova, Alba Bracamonte, Gustavo Sánchez, Belisario Correa, Julio Eusebio Gutiérrez, Doris Ríos, Maruja Andrade, Bárbara Roa, Carmen Rodríguez, Alí Carrullo, Silvestre Vivas y Dolores Duque. También por la salud de todos los enfermos de COVID para que el Señor les dé la sanación. Y por el eterno descanso de las almas de Gilberto Zuleta y Juana de Canelón. Muy bien, y las personas que deseen colocar sus intenciones, lo pueden hacer al 0414-700-1533, o por los grupos del Colegio Monseñor San Miguel. Ahí también, como lo han hecho Grupo B y Grupo C, son las intenciones que hemos leído en este momento, hoy en el Día de Nuestra Señora de Fátima. Buenas tardes, coloco mi intención, coloco como intención a mi esposo Mario Bastos y a mi hermana Soledad Glamus por el planeta Tierra para que se dé el fin a esta pandemia. Pido por todos los enfermos quienes están en una cama en el hospital, quien se sienta solo, sienta la presencia del Espíritu Santo y se llene de sanidad en su cuerpo. También pido por los niños y ancianos en situación de abandono, por el cese de las guerras, por la abundancia y la prosperidad para nuestro país y todos los venezolanos. Esta y cada una de sus intenciones en este momento. También por el trabajo, la salud y el bienestar de este país hermoso llamado Venezuela. Que la sociedad vuelva a tomar las riendas de la caridad y de la misericordia. Por todos los niños enfermos, especialmente por la salud de Juan Pablo Carrillo, por las familias que ante cualquier circunstancia permanecen unidas. Estos lo dicen en el grupo de primer grado. Este niño Juan Pablo, vamos a unirnos en oración por la salud de él, por su médula, para que sea Dios el que definitivamente le asista. Por la paz del mundo, en especial tierra santa en este momento. Y por la paz de Venezuela. Por la señora Isabel Guerrero, que partió al cielo, que cumple tres meses el día de mañana. También por las almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas. Nectalí Ruiz, Paula Méndez de Ruiz, Jackson Ruiz, y el alivio y recuperación de todas las personas enfermas. También Jesús Erzaú Cardoso, y pronta recuperación de Jenny Chacón. Por la salud de Blasina, y por la salud de todos los enfermos de COVID. Buenas tardes, padre, por la salud de Jorge Eliezer Méndez Aragosa, y por la salud de Juan Pablo. Por el descanso eterno de las benditas almas, en especial aquellas más necesitadas. También del grupo de quinto grado, nos piden, buenas tardes, podemos pedir por la salud de la profesora Isabel Suárez, es que está bien malita, vive en el edificio Santa Cecilia, y muchas gracias, es la intención que nos pide de quinto grado, y también los niños de sexto A, las intenciones por la salud de Iraidi Roa, por su salud, que pronto pueda reunir sus necesidades de dinero, que necesita para la operación, y para poder tener así calidad de vida, y buena salud. Esos son los niños de sexto A, y de tercer grado, nos piden también, por la salud de todos los enfermos, por el fin de la pandemia, y también por las vocaciones sacerdotales y religiosas, son los niños de tercer grado, y los niños de cuarto, piden por el colegio, por todos los niños, por sus profesores, y en especialmente, por aquellas personas que ya han partido a la casa del Padre Celestial. Pido oración especial por Jailey Estefany Delgado Cristancho, quien está cumpliendo 15 años, que Dios la proteja de todo mal y peligro, y la Santísima Virgen la cura con su manto. También por la salud de Mila, que la sane de ese dolor que tiene. También por los hermanos Cristancho López, que el Señor les conceda fe, éxitos, abundancia, felicidad, unión familiar, salud, paz, y muchas cosas más. De la misma manera saludamos a la señora Yolanda, desde la Hacienda, en sintonía de Radio Natividad. Qué bueno escucharte en Radio Natividad. Soy fiel oyente de la emisora. Abrazos, Rubencito, Dios te bendice. Y bueno, la señora Yolanda también se une a nuestras intenciones. Cada uno de los que nos está sintonizando en sus casas, traiga sus intenciones a su mente. Sobre todo este día muy especial, Padre, 13 de mayo, donde es muy, muy, muy venerada esta advocación de María, de Fátima, nuestra madre de Fátima, con los tres pastorcitos muy conocidas, y que hoy verdaderamente, nuestra madre de Fátima, nos ayude y nos fortalezca. Y también pedimos por Eddy Mejía, que necesita también de nuestra oración y de nuestra ayuda. Rubén requiere con urgencia intervención quirúrgica, y aquellas personas que puedan orar por ella, el rosario lo ofrecemos por ella, y por aquellas personas que tengan la caridad de esa ayuda, porque de verdad que necesita para su intervención quirúrgica. Amén, Amén, que Dios también tenga piedad de toda esta situación, para que sea su paz, su aliento, y sobre todo, esa ayuda que se necesita. Por la salud de Milán Gira, para que Dios le dé mucha fortaleza y pase su mano sanadora sobre su cuerpo, y se levante pronto y camine. También oremos por el fin de la pandemia, por la paz mundial, por todas las almas del purgatorio, en especial las de mi árbol genealógico. Y también nos unimos, buenas tardes, pedimos por los enfermos, en especial la familia Jaime García, que está en sintonía con Radio Natividad, gracias por nuestra sanación, salvación y liberación del padre Joel Escalante. Nos piden liberación y sanación del alma y cuerpo, y de nuestros corazones. Esa misma persona de este grupo, dice, hoy es jueves iscuarístico, pido por el aumento en las vocaciones, los seminaristas, por los sacerdotes, especialmente el padre Miguel, el padre Joan Pacheco, y el padre Joel Escalante. Así es, bueno, por acá también nos dicen, buenas tardes, soy María Ángel Contrera, full sintonía desde Barrio Obrero, pido la recuperación de mi ojo derecho, y el de mi tía Irma Sanguino, para pedir a nuestra madre de Fátima, por la salud mundial, para que este virus sea desterrado, donde no le haga mal a ningún ser vivo. Y también dicen, para pedir a nuestra señora de Fátima, y al reato doctor José Gregorio Hernández, por las madres embarazadas, por Yesire de Bielma, que nace su bebé el 28 de mayo en Perú, que la virgencita la cubra con su santo manto, y la ayude en el parto, y también cuide de su bebé. Buenas tardes, por la salud de la señora Olga Cairasco, y también buenas tardes, que la Santísima Virgen de Fátima los bendiga, y cubra con su manto, por tan extraordinaria labor, en nuestra emisora católica del Táchira, y para pedir por el descanso eterno de María González de Chacón, David Betancur, Jenny Pulido. Buenas tardes, también nos dicen por acá, desde Santa Ana, la familia Villamizar Mendoza, pide a la Santísima Virgen María, que por su intercesión, nos libre de todas las guerras que pasan en el mundo, por Israel, y por la salud de todos los enfermos, y por nuestros sacerdotes, para que podamos seguir viviendo la fe, en la Santa Eucaristía. Un saludo a esta familia en Santa Ana. Buenas tardes, por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, su auxiliar Ayala, por los sacerdotes, familia Arellano Colmenares, por toda la familia unida. Y bueno, nos siguen llegando por acá, algunos mensajes de texto. Buenas tardes, por las intenciones agradecidas de Dios, y la Virgen Santísima, por sus hijos, nietos, por el mundo, Venezuela, por su hermano Giovanni Duarte, por la Virgen de Fátima, por ustedes, bendiciones, gracias, la señora Rufina Duarte. Y por último, por acá nos dicen bendiciones para todos. Ofrezco el rosario, por la salud y la protección de las familias Borrero Jaimes, y Herrera Cáceres, en especial por la salud de la señora Mercedes Jaimes, de Borrero. También por el eterno descanso de todos los difuntos, en especial por el señor Miguel Arcángel Borrero, Efraín Antonio Herrera Cáceres, Charis Cáceres, Adán Moreno, y José Fernández, el señor Luis Jaimes, para que el señor les dé el descanso eterno. Y las personas que deseen colocar sus intenciones al 0276, perdón, 0414-700-1533. Son las intenciones que han colocado y las hemos leído en este momento. Por el Papa Francisco, por las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras, por la salud de los enfermos, por el fin de la pandemia, la libertad de Venezuela, por las necesidades de las familias Ruiz Méndez y Muñoz Méndez, por el fin de los abortos, por la paz del mundo, por las almas del purgatorio. Que Dios les bendiga, es Carmen Teresa desde Barcelona, España. También encomendamos la salud de toda mi familia y de los enfermos, nos escribe Emily Merchan. Por nuestros hijos, por la juventud que lucha por sus metas, que el Espíritu Santo les ayude. Por los privados de libertad, para que Dios les dé fortaleza y los proteja. Muy bien, por la paz del mundo entero y para que el virus desaparezca en la tierra. En el día de hoy, ofrezcamos a la Santísima Virgen un acto de reparación por los sacrilegios y ofensas que se están cometiendo o se cometen al Sagrado Corazón de Jesús y a su corazón inmaculado de María. Por la salud de todos los enfermos que están con COVID y otras personas, tantas enfermedades que hay en Venezuela y en el mundo entero. Por la salud corporal y espiritual de la señora Rosa Mayra López Zambrano, que el Señor pase su mano sanadora y por favor colocarla en la Santa Eucaristía. Por los grupos de apostolado de todas las parroquias, en especial por los grupos de apostolado de la parroquia Santa Teresa, para que cada día seamos testimonios del amor y la misericordia de nuestro Señor Jesús y vivamos en común unión. Rosa María Paulini en sintonía de Radio Natividad y para pedir a Jesús sacramentado hoy jueves sacerdotal y jueves eucarístico y a la Virgencita de Fátima por la salud mundial, por la paz de todo el mundo. Yo creo que sí tenemos que intensificar la oración por esta situación en el oriente, por Israel, para que Dios toque los corazones y Nuestra Santísima Madre esté allí presente en cada corazón. Por la salud de Rosaura Gallanti Becerra, Ebencio Niño Rincón, Víctor Rincón Salas, Salvador Durán, Ana Fuentes Osuna y Jaqueline García. También me uno al Santo Rosario y a la Sagrada Eucaristía para colocar a las benditas almas del purgatorio y para pedir por el alma de Nereo Zambrano Fuentes que el 10 de mayo cumplió 15 años de haber partido de este mundo. Por la salud y bienestar de las familias Gallanti Becerra y Rincón Salas. Por la salud de Antonio Alejandro Urbae Roa, el ruso, y de Jessy José Urbae Roa, y pequeños gigantes que se sientan con un resfriado y quebranto de salud. Que Dios les ilumine los caminos y las mentes para que nunca se equivoquen en su camino a seguir. Para pedir por la salud de mi hijo Javier Alessandre, Medina Zambrano, y mi sobrino, Claymar David Zambrano, que Dios y la Virgen me los cura con su santo manto y me los proteja de todo mal y peligro. Amén. Por el eterno descanso de Isabel Alviare a dos días de su partida al cielo. Y que nuestro Padre Celestial tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados. Nos conceda a todos, a todos los santos, Dios, amor, dicha paz, prosperidad, excelente salud, sabiduría para amar a nuestros hermanos y también por el alma de Censura Ramírez, José Montoya, Carlos Giraldi, Giraldín, y Edelmira Viva, Jesús Aranda, y Gracia. Así es, y agradecemos pues su confianza, su sintonía, el poder de la oración. En la distancia y por medio del Radio Natividad nos dicen buenas tardes, por favor, para nombrar a Fanny Gómez, Cirilo Vivas, Rafael Rosales, Melania García. Bueno, aquí estamos también con sus intenciones. También por el alma de Marcos, Antonio Jurado Guerrero, concedele, señor Fortaleza, a su familia y seres queridos por la recuperación de los enfermos del COVID-19, por los proyectos de los jóvenes universitarios que logran sus objetivos y que culminen sus carreras. También por el alma de todos los difuntos de la familia Zambrano Guerrero, por todos los que tienen enfermedades crónicas, para que el Señor nos llene de fortaleza y esperanza, por el éxito en los negocios de Freddy Antonio y para pedir por las fronteras venezolanas, por el amparo y todas las personas desaparecidas, muertas en ese lugar, para que el Señor pase por allí sanando sus corazones, heridas y salvando almas. Amén. Envíenos su mensaje de texto por el 04147001533 y estaremos pues leyendo su intención. Por los que viven en San Juan de Colón, Estado Táchira, para que el Espíritu Santo los ilumine. También por la salud corporal y espiritual de Ramón, para que lo sane. Por el alma de Carlos Alfonso Contreras Pérez, por Giovanni Capra, Elba Goite de Capra. Por la salud y recuperación de Ignacio Andrade, por el descanso eterno de tránsito bandera de Silva. Por la salud y pronta mejoría de Roberto Barrio, por el alma de Filipa Trejo de Abarrán, en el sexto aniversario de su partida al reino de Dios. Y pido oración por mi salud, por la salud de toda mi familia, por todos los enfermos y el fin de esta pandemia. Gracias María de Fátima, pido perdón por mis pecados y los de mi hogar. Y por favor, por todos los que estamos solos, que nos quite esta soledad y para que la familia crezca el amor y en los hogares crezca también el amor y la entrega en el Señor. Las personas que deseen escribir lo pueden hacer al 0414 700 1533. Pido oración por la salud de mi hermano Wilmer Jesús Rosales Colmenares, Mariana Colmenares Vivas, la sanación espiritual de Ángel Daniel Contreras Rosales y la paz del mundo entero. También por el eterno descanso de Jessica Alexandra Urbaez Roja, Helio Urbaez Roja, Mariana Urbaez Roja, Rosa María Gamboa, Jeca Roa, José del Carmen Jaime, José Próspero Roa Cárdenas, Doña Juana Carmen Camacho, Don Juan de las Mercedes, Don José Nicanor Ochoa, por las tres divinas personas, por la Virgen María, por los enfermos, Moncada, María Leonor Carrillo, Félix María Morales Roa, Doris Magali Roa Arellano, Eladio Ochoa Peñalosa, Adolfo, Claret, Díaz, Acedo, y por todas nuestras familias que dejaron su cuerpo en esta tierra, en este mundo, por todas las almas que Dios les dé, la luz que necesitan para descansar en paz. Así es, y recordamos pues este día especial cuando veneramos a la Madre de Dios bajo la advocación de Nuestra Señora de Fátima, nos dicen buenas noches a la Virgen de Fátima para que interceda ante su hijo por la salud de Venezuela y el mundo, desde el Junco Páramo, la familia Urbina Escalante y González Urbina, oyentes de Radio Natividad, por la salud de mi esposa Carmen Carrillo, para que la Virgen me la sane, por la paz de Venezuela y por los contagiados por COVID y por todos los que han partido a la eternidad con nuestro Dios y portadas las benditas ánimas del purgatorio. Pido por todos los fieles difuntos en especial por las almas desamparadas, desconsoladas, olvidadas y por el alma de Antonio Sánchez y por los que han fallecido por el COVID y trágicamente también por acá nos piden por la salud de mi hermano Vicente Durán. Bueno, que nuestra Santísima Madre no cobije todas estas intenciones, pido oración de sanidad por el joven Tirso Joan Sánchez que fue operado de un tumor y por el eterno descanso de Vladimir Medina a los tres días de fallecimiento porque todos seamos obedientes y busquemos solo de Dios Santísimo. 0414 700 1533 allí nos unimos a una voz ante nuestro Dios. Pido oración por la salud de Sonia de Medina, Yudín Yolanda de Medina, la niña Susan Argot y María Botaro. Por el alma de José Antonio Alviare, Luis Adruda Contreras, Rubén Darío Pérez, Mari Castañeda, Humberto Abate, Enrique Roja, Alberto José Sala y Antonio Negrón. Por la salud de Francisco Caballo y también oremos para que Dios con su inmensa misericordia perdone nuestros pecados, lava y enriquece también a todas estas personas por el fin de la pandemia y el mundo entero. Por el aumento de las vocaciones sacerdotales, por el Papa Francisco, por la conversión de todos los pecadores, por la paz de Jerusalén. Pedimos por Jerusalén para que haya paz por Venezuela, Colombia y el mundo entero. Por los niños huérfanos, por las mujeres solas, por los que ayudan a los abuelitos y también por toda la humanidad, por la paz, caridad y luz y por el mundo. Amén. Por la salud espiritual y corporal de Antón y de Jesús para que tenga un pronto y feliz regreso. También por acá nos indican muchos mensajes de texto a esta hora agradeciendo su sintonía y nos dicen por José Gregorio Hernández, nuestro nuevo Beato, para que ponga su mano sanadora a todas aquellas personas enfermas de COVID tanto en Venezuela y en el mundo entero, por todos aquellos que han partido a la eternidad. Nos dicen también por acá para pedir a nuestra madre de Fátima por todos los ancianos que estamos sin nuestros hijos porque porque está en otros porque están en otros países que la Virgencita nos cubra con su santo manto y nos dé consuelo y fortaleza para pedir por la liberación de Edgar José por la salud de Edgar Borrero y todas las almas benditas del purgatorio también por la salud de Dayana que trabaja en el hospital central ella es enfermera y que la Virgen la cuide así es por todo el personal de la salud también buenas tardes contenta por su programa felicitaciones por favor por la salud y vida de mi madre Aura Jaimes que Dios la siga bendiciendo por la sanidad del mundo entero por la salud de y la conversión de Rafael y Susan además también nos indican buenas tardes para pedir por las almas de José Obdulio Angélica Emiro Freddy Rafaela y Victoriano y todas las demás benditas almas del purgatorio por el alma de José Leodoro Monsalve y María de la Cruz Monsalve en el topón por la salud de Senay de Alicia de Altamiranda en Patiecitos y también para pedirle a la Santísima Virgen de Fátima por la salud del mundo entero en especial por la salud de mi vitico para que nos haga el milagro de verlo caminar y los privados de libertad 0414 700 1533 estos son los mensajes de texto que nos llegan porque es una manera de unirnos en oración también pedimos por la salud de Sonia Elena de Rincón Nancy Josefina de Ortega María Sermira de Barrio por Estrella Chacón Cárdenas por José Orlando Chacón Cárdenas Karina Chacón Muñoz José Joaquín Chacón Anadelia Pedraza Teodora Ramira de Cristancho Luzbani Cristancho Ramire Nora Cristancho Ramire Horaci Cristancho Ramire Liliana Cristancho Ramire Mireya Cristancho Ramire Milagro Cristancho Ramire Zulay Cristancho Ramire Ever Cristancho Ramire y por todos los enfermos de Venezuela y del mundo por el amor y el respeto al prójimo por los danificados por los migrantes por todas las ánimas benditas del purgatorio por los países más pobres y por la tierra santa especialmente por la paz en nuestra Jerusalén en Jerusalén piden por la paz para que cesen las guerras buenas tardes pido a la Virgen de Fátima intercede por la salud mundial por Gisela Sánchez Beatriz Zambrano Lotida Ramirez Litive Durán Ana María Escalante Rosa García Marisela Jaime Fiel oyente de Radio Natividad también también nos piden oración por la el alma de Pedro Antonio Contrera en su ocho meses de fallecido por acá me dicen por la salud del mundo entero que la Virgen de Fátima acabe con esta pandemia también buenas tardes para pedir por la salud de mi abuelita que se aproxima a los 100 años que Dios me la bendiga y nos dé mucha salud por favor por el eterno descanso de mi abuela Ana Rosa Gallardo que Dios la tenga en su santa gloria de parte de su nieto Jean Marcos Dios los bendiga buenas tardes por favor por todas las mujeres embarazadas especial las más decaídas de salud las de alto riesgo muchas gracias bendecida noche me uno al santo rosario en este día por el eterno descanso de Luis Felipe Ortega Castillo Eloy Méndez Pérez Eloy Méndez Pérez Rogelio Méndez Arciniegas por todas las benditas ánimas del purgatorio y bueno aquí seguimos señores porque decía el Papa Francisco en una de sus alocuciones recientes la importancia de la oración en nuestra vida cristiana y es uno de los mensajes de Fátima de la Virgen de los pastorcitos muchas oraciones especialmente el Santo Rosario para la conversión de los pecadores para que la guerra cese y no haya tanto odio en el mundo de primer grado nos piden buenas tardes por la salud de todos los enfermos especialmente por nuestro amiguito de primer grado Juan Pablo Carrillo y la señora Edi Mejía que la Virgencita de Fátima los cubre y pase su mano sanadora restaurándole su salud por buen vamos a empezar y Dori vamos a empezar el Santo Rosario y agradecemos a todas las personas que nos escuchan en este momento por Radio Natividad estas intenciones las colocamos a nuestra Madre Santísima la Madre de Dios y la Madre Nuestra y por los que nos escuchan en este momento por Radio Natividad Ave María Purísima sin pecado original concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios Nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén acto de condición Jesús y mi Señor y Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos bendí a un Dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en tu infinita misericordia me ha de conceder perdón de mis culpas y me ha de llevar a la vida eterna Amén creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó dentro de los muertos se dio a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén vamos a meditar los misterios gloriosos a cada misterio las personas que deseen llamar lo pueden hacer al 0276 343 1662 y a cada meditación del Santo Rosario vamos a hacer una pequeña reflexión de nuestra Virgen de Fátima al 0276 343 1662 buenas tardes alo buenas tardes ustedes las personas que deseen llamarnos al 0276 343 1662 y vamos a meditar el primer misterio el bautismo de Jesús y la aparición de la Virgen a los pastorcitos ocurre de mayo a octubre del año 1917 son los años de la primera guerra mundial y el año de la revolución rusa la situación del mundo es dramática guerras muerte imposición violenta y sistemática del materialismo ateo marxista ante este panorama Dios interviene de una forma desconcertante para la lógica humana y pone sus manos providentes en el mundo a través de la Virgen María que busca como interlocutores a tres niños de un pequeño pueblo de un pequeño país Portugal que no tiene mucho peso entre las naciones buenas tardes señora Adriana buenas tardes de donde nos llama Adriana de aquí de la Concordia en San Cristóbal muy bien las intenciones no se si colocó alguna intención de lo que estamos leyendo o quiere indicarla ahorita bueno la intención mía bueno por medio dándole gracias a Dios todopoderosa entre todos y por la intervención de nuestra Santísima a la Virgen María y buscándola hoy venerando a la Virgen de Fátima que hermosa enseñanza nos dejó ella cuando se le apareció a estos tres niños que más inocente presencia y lo que ellos dijeron de las cosas que ella le conversó a cada uno de ellos de verdad que le pido a Dios y a la ella continuada a nuestra Santa Madre que intercede ante Dios Padre Todopoderoso por todas nuestras necesidades por lo que estamos pasando en el mundo entero por mi hermosa Venezuela para que nos libre de esta pandemia y estoy agradecida ante todo con Dios y la Virgen porque mi hermano que están en Colombia y tuvieron un COVID terrible que pensaron que se iban a ir Dios los ha sanado en el poder del Señor con él todo sin él nada Amén Bueno estas son las intenciones del Santo Rosario escuchó la pequeña meditación de esta aparición de Nuestra Señora de Fátima que quiere poner fin a las guerras especialmente las guerras mundiales para que haya paz en el mundo especialmente por Israel entonces vamos a empezar con el con el Padre Nuestro y las 10 Ave María Padre Nuestro que estás en el cielo santificado santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria gloria al Padre al Hijo y al Espíritu como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia en la vida y en la muerte ampáranos dulce Madre sin pecado original concebida perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén un paréntesis en vos confío dulce corazón de María sé la salvación del alma mía Virgen María de Fátima ruega por nosotros esta oración de oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno recordamos en este día que fue una oración que es de la Virgen de Fátima ella ha dejado para que nosotros como ejaculatoria la tengamos presente así que es bueno acotar eso hoy en este día muchísimas gracias Amén Amén papá de verdad Dios que los pague bendiciones para todos Muy bien Dios la bendiga y gracias por esta participación de los misterios luminosos las personas que deseen llamar al 0276 343 1662 Por la salud de mi hermana Elsie Moreno que la Virgen me la cuide Amén leemos rápidamente antes del segundo misterio por todas las benditas ánimas y en especial a Jesús Manuel Altamiranda también buenas tardes soy de San Juan de Colón para pedir a la Virgencita de Fátima nos cubra con su manto también nos dice por acá pido intención hoy día de la fiesta de la Virgen de Fátima por mis hijos Rubén Alirio en Cordero y Santiago Matías en la ciudad de Panamá y también por mis hermanos y hermanas sobrinos cuñados y cuñadas y mis compadres ahijados para que nos dé mucha salud nos dé paz nos dé tranquilidad hola padre de aquí de la unidad vecinal Miriam yo pido por todos los niños de aquí de San Cristóbal y toda Venezuela muchas gracias por acá nos dicen buenas tardes por favor para encomendar en el rosario el alma de Ligia González de Chacón también el alma de Julio Ramón Chacón Chacón recién fallecido paz a su alma y en acción de gracias a Jesús de la misericordia nos los dice María Ramírez muy bien segundo misterio luminoso las bodas de Canán tenemos aquí a Lady de Tucapé buenas tardes buenas noches buenas tardes Dios me los bendiga igualmente alguna intención antes de hacer la meditación señora Lady bueno hoy en el día de la Virgen de Fátima bueno que le lleve todas nuestras súplicas a Papito Dios muy bien amén entonces segundo misterio Lady contemplamos las bodas de Canán estamos meditando las apariciones de nuestra Madre Santísima Lucía tenía cuando se le apareció la Virgen Rubén 10 años Francisco tenía 9 años y Jacinta 7 años y la Virgen les dice lo que Dios quiera para acabar con estos desastres y que no vengan otros mayores que recen mucho que hagan penitencia mortificación y sacrificio y que acepten y acojan todos los sufrimientos que Dios les envíe que recen el rosario todos los días que hagan todo esto por la salvación de los pecadores por amor a Jesús y al Inmaculado Corazón de María después añadirá por el Santo Padre el Papa y por el fin de la guerra y la paz en este momento pedimos paz por todo el mundo especialmente por Israel así es se actualiza este mensaje de la Virgen hoy en el día de Fátima y puede iniciar con el Padre Nuestro y las 10 Ave María Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga su Señor tu voluntad y una tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores Dios te salve María llena aire de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena aire de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena aire de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena aire de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena aire de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena aire de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena aire de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena aire de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Madre de piedad y misericordia en la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Ave María sin pecado original sin pecado original concebido Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno que lleva al cielo y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús en vos confío Dulce Inmaculado corazón de María de la salvación de la salvación de la salvación del alma mía Virgen María de Fátima ruega por nosotros Nuestro Padre San José ruega por nosotros Lady muchas gracias de tu café nos unimos a esta oración Mariana en especial hoy en el día de Nuestra Señora de Fátima Dios la bendiga estamos meditando los misterios luminosos las personas que deseen llamar al 0276-343-1662 si van a colocar algún mensaje de texto al 0414-700-1533 María Ángel Contreras Contreras ¿de dónde nos llama María Ángel? Desde Barrebrero Muy bien Desde Barrebrero María Ángel Muy bien Intención por tus ojitos ¿verdad? Sí Ah muy bien María Ángel Cuéntanos aparte ¿esa es tu intención que ya le hemos leído o quieres añadir otra? Por la salud de todos los enfermos de mi familia paterna que a todos le dio COVID para su pronta recuperación y por todos los niños y ancianos que no tienen nada que comer Amén Muy bien María Ángel entonces le estamos pidiendo a la Virgen para que interceda ante Dios por la salud de los enfermos especialmente por su salud y estamos meditando parte de las apariciones de Fátima ¿cuál es el mensaje de la Virgen para todos nosotros? para que el mundo se salve y nos piden mucha oración por los pecadores hacer penitencia sacrificio mortificación y rezar el Santo Rosario para alejar todo esto lo que está pasando en el mundo también les hará otras peticiones nuestra Madre Santísima que Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María que se consagre Rusia al Inmaculado Corazón de María la comunión reparadora de los primeros sábados y que les haga allí una capilla si no se atienden sus peticiones Rusia esparcirá sus errores habrá guerra habrán persecuciones a la iglesia se martirizarán a los buenos y el Santo Padre tendrá que sufrir mucho María Ángel puede iniciar con el Padre Nuestro y las 10 Ave María Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino así como también perdonamos a los que están en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está conmigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, gracias, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como eran en principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas Especialmente a la más necesitada De tu divina misericordia, amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce e inmaculado corazón de María Sea la salvación del alma mía Virgen María de Fátima Ruega por nosotros San José Ruega por nosotros María Ángel, Dios la bendiga y mucha salud Muchas gracias Estamos meditando los misterios luminosos Las personas que deseen llamar al 0276-343-1662 O por mensaje de texto, algún mensajito Intención, 0414-700-1533 Recordamos que hoy son aproximadamente 104 años de la manifestación de la Virgen de Fátima Ya más de 100 años este mensaje Y hoy se actualiza Hoy nos dice lo mismo Después de 100 años la Virgen aún continúa diciéndonos Que nos unamos, que recemos el Rosario Para que cesen las guerras y todo lo que está ocurriendo Hoy más que nunca El mensaje se actualiza Después de 100 años de la manifestación de María Muy bien, buenas noches ¿Quién nos llama? Blanca Muy buenas noches, Blanca Sanguino ¿De dónde nos llama Blanca? Barrio Lourdes Barrio Lourdes Así es Blanca Ya creo que tú nos habías escrito tus intenciones Pero las recordamos O si tienes alguna otra Para que la hagas en este momento Pues que me gustaría De que hojas Bueno Tenemos esta Vamos a esperar que Blanca vuelva a llamar En esta oportunidad Recordamos pues hoy Día especial de la Virgen de Fátima Los números de contacto 0276-343-1662 Para que llamen O envíen su mensaje de texto Sus intenciones Al 0414-700-1533 Con mensajes de texto 0414-700-1533 Buenas noches ¿De dónde nos llama? ¿Y cuál es su nombre? Buenas noches Bendición Padre Miguel Dios la bendiga Que la Santísima Virgen Lo cura con su manto Muy bien, amén Dios le dé más sabiduría al Espíritu Santo Y le aumente su fe Como pido yo por la mía Amén Señora Clara Aquí tengo un vecino suyo Que nos está acompañando En el Santo Rosario Sí la conoce El que nos está ayudando En el Santo Rosario ¿Quién está ahí? Uno de Santa Teresa ¿Quién será? Bueno, para que vean Ah, pero no es el ahijado De María Fanny, ¿no? No, 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 no Ah, un chico de Santa Teresa Muy bien, un muchacho Fíjale que cuando me visitan Bueno Es que yo quiero mucho a los jóvenes Pero con un cariño de madre De abuela, de bisabuela O de tatarabuela Amén, amén, así es Bueno, señora Clara Y las intenciones Para leerle un poquito De la meditación De lo que estamos celebrando hoy Nuestra Señora de Fátima Sí, señor ¿Sus intenciones? Bueno, mis intenciones son Pidiéndole al Santísimo Sacramento El altar Que en julio Venezuela Cumple 121 años Estar consagrada Al Santísimo Sacramento Pidiéndole también Al Señor Jesús de Nazaret Que tenga compasión De todos nosotros Y que ya este Ví esta pandemia Se vaya de Venezuela Y del mundo entero Por Israel Por Colombia Que todo pase Que haya paz No solamente debemos Pedir por la paz De las naciones Sino la paz nuestra Por tanto enfermo Por todos los sacerdotes Ay, por nuestro obispo Que tanto nos enseña Y por todos ustedes Que elaboran Y nos dan enseñanzas También En esta emisora querida Amén Muy bien, señora Clara Entonces vamos a escuchar La meditación De este cuarto misterio Que es la transfiguración De nuestro Señor Jesucristo Ante la magnitud De los problemas Que son del mundo Un mundo poderoso Y violento Que tiene formidades Medio de destrucción Y de guerra La Virgen Elige como instrumento Para detener Esa avalancha Del mal A tres niños Y las armas Y las armas Que los dotan Son La oración La penitencia La mortificación Santo Padre Vamos a iniciar Con el Padre Bendito Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos dulce Madre. Ave María pura. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, librando el fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Virgencita de Fátima, ruega por nosotros. Y al siervo de Dios, doctor José Gregorio Hernández. Al beato, al beato. Al beato, doctor José Gregorio Hernández. Muy pronto, con la ayuda de Dios, la Santísima Virgen, y todos los milagros que va a hacer este santo divino, muy pronto lo veremos en los altares. Amén, amén. Muy bien. Feliz y bendecida noche. Muy bien, Dios las bendiga. Gracias, señora Gladys. Y estamos meditando los misterios luminosos. Las personas que deseen llamar al 0276-343-1662. Y estamos en el quinto misterio, que es la institución de la Eucaristía. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? ¿Lucero? Sí. Contreras, ¿verdad que sí? Sí. ¿De dónde nos llama Lucero? Palo Gordo. Palo Gordo, muy bien. Las intenciones, ¿colocó algunas intenciones en lo que leímos o las va a decir en este momento? En alguna de las que le dieron. Ah, muy bien. ¿Pero la quieres repetir? O alguna otra que tengas. Claro, vamos a hacerlo en este momento. Por la salud de toda mi familia y en especial por la de mi abuela. Ok. Muy bien, Lucero. Entonces estamos en el quinto misterio luminoso, la institución de la Eucaristía. Y estamos meditando a Nuestra Señora de Fátima. La desproporción es inmensa. Pues en cierta forma carga sobre los hombros de unos niños la misión de colaborar eficazmente para poner un freno al mal del mundo que parecía desatado. Y estos niños comprendieron y fueron fieles a lo que la Virgen les pedía. Puede iniciar con el Padre Nuestro y las diez Ave María. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros a tu reino, así como también perdonamos a los del cielo. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original y concibido. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Virgen María de Fátima, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce y inmaculado corazón de María, de la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Virgen Purísima y Castísima, ante su Santísimo Parto, a los mansos, humildes y casos, de pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, en el parto, a los mansos, humildes y casos, de pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de su Santísimo Parto, a los mansos, humildes y casos, de pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La salve la ofrecemos por todas las intenciones del Santo Rosario, y nos unimos a los niños de primer grado, donde nos piden, especialmente por la salud de todos nosotros, por la salud de cada uno de nuestros hijos, y especialmente por la salud de nuestro compañerito, Juan Pablo, por todos los que hoy en día sufren en el mundo, a consecuencia de esta pandemia, para que Dios los sane. Amén. Amén. Dios te salve, Rey, Rey, Madre, Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos y mientes llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros estos ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a responder a las letanías, a las personas que están en este momento en nosotros, en línea. Alabemos y supliquemos a la Santísima Virgen con las letanías diciendo, Señor, Señor, den piedad, Cristo, den piedad, Señor, den piedad, Cristo, oyenos, Cristo, escúchanos, escúchanos, Dios Padre Celestial, den piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, un solo Dios, ruega por nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros, Madre Puísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfernos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Migrantes, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Ruega por Nosotros, Reina de los Ángeles, Ruega por Nosotros, Reina de los Patriarca, Ruega por Nosotros, Reina de los Profetas, Ruega por Nosotros, Reina de los Apóstoles, Ruega por Nosotros, Reina de los mártires Ruega por nosotros Reina de los confesores Ruega por nosotros Reina de las vírgenes Ruega por nosotros Reina de todos los santos Ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina asunta a los cielos Ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario Ruega por nosotros Reina de la familia Reina de la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Señor Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprece la súplica que te dijimos en nuestras necesidades Ante bien, libros de todo peligro Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que estamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Te rogamos nos concedas Señor Dios nuestro Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor Amén Dios me la bendiga, gracias por la participación de las letanías del Santo Rosario Vamos a despedirnos de nuestra Madre Santísima por la bendita sea pureza Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Pues todo Dios se recrea en tan graciosa belleza A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María Le ofrezco noche y día, alma, vida y corazón Mírame con compasión, no nos dejes, Madre mía Y danos tu santa bendición que la recibimos En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y que Dios y nuestra Madre Santísima les ilumine Y les conceda todos estos favores e intenciones Hechas en este día muy especial de nuestra Señora de Fátima Amén Así es Y seguimos orando en este mes de mayo, mes de la Virgen María Para que ella nos acompañe en este peregrinar Feliz y bendecida noche para todos Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario